Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Sword & Mark y os doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a realizar una guía definitiva de cómo subir de nivel en Dragon Quest VIII, el periplo del Rey Maldito. Aquí os voy a hacer unas pequeñas pautas, una pequeña guía estratégica de cómo subir de nivel. Antes que nada, quiero que vayáis, o por lo menos echarle un vistazo al anterior vídeo de subir de nivel. Subir de nivel es 20 a 35 aproximadamente, ¿vale? Es un vídeo que subí hace bastante tiempo, creo que es en la parte 18 de la guía de Dragon Quest VIII, ¿de acuerdo? Hace muchísimo entonces, y os voy a dejar un vídeo aquí. Si pincháis en el vídeo podéis llegar directamente a una nueva pestaña donde estará ese vídeo, o os lo voy a dejar en la descripción por si queréis el link. Vale, después de esto vamos a empezar esta guía. Espero que os guste, creo que me la he elaborado bastante. Es bastante clara y si tenéis alguna duda os la resolveré, si queréis, en el apartado de comentarios de este vídeo. Y nada, vamos a empezar. ¡A por ello! Antes que nada, ¿de acuerdo? Tenéis que tener una de estas dos habilidades. Si tenéis las dos muchísimo mejor, os va a ayudar muchísimo más a subir de nivel. Estas habilidades son el ataque ejecutor de Yangus y el ataque relámpago del héroe. El ataque ejecutor se puede obtener con 66 puntos de destreza a hachas y el ataque relámpago con 56 puntos de destreza a lanzas con el héroe, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. ¿Qué hace este ataque? Estos dos ataques tienen un porcentaje de acierto de un 50%. Ese 50%, si lo aciertan, ¿de acuerdo? Puede causar un daño masivo de unos 200 y pico, 300 de vida, independientemente de cuál tengas, qué arma tengas en ese momento, ¿de acuerdo? Es muy buen ataque para este tipo de acciones, las de subir de nivel, porque los limos reyes metálicos y los medulimos metálicos son incapaces de parar este ataque. Los 300 puntos de daño se los van a comer seguro. Muy bien, si tenéis esto, vais a ir fenomenal. Después hay otro tipo de accesorios y armamentos, como el brazalete meteoro. Uno se puede conseguir con 60 mini medallas con mini, ¿de acuerdo? Si tenéis 60 mini medallas, no dudéis en dárselas, porque este es uno de los mejores accesorios de todo el juego. Para aumentar 50 puntos de agilidad al portador. Esto está muy bien para ponérselo, por ejemplo, a Yangus, que tiene muy poca agilidad. Creo que es el que menos tiene de todo el juego. Y así contrarrestar un poco la agilidad que tiene el limos reyes metálico con la que tiene Yangus, ¿de acuerdo? Los limos reyes metálicos tienen una agilidad enorme. Creo que mucho mayor que los enemigos normales del juego. Si tenemos esto, podemos contrarrestar esto, este ataque, un poco. Así podremos atacar antes en batalla, que es lo esencial para matar a estos enemigos. Otra cosa es el pañuelo de Mercurio. ¿Qué hace el pañuelo de Mercurio? Aumenta también la agilidad, pero solo se la podemos poner al héroe. Esta la aumenta un poco menos, solo 15 puntos, pero está muy bien para subir un poco la agilidad. Es mezclando un pañuelo más un anillo de agilidad. Un pañuelo se puede comprar en el muelle de Pelegrino a un chico pelirrojo. No sé si lo habréis visto. Para desactivar este chico, tenéis que tener por lo menos una llave. La llave mágica o la llave de ladrón. Si tenéis la llave de ladrón, podréis coger los tres cofres que están a su lado. Y si se los cogéis, ya podréis comprarle el pañuelo. Creo que además de pañuelos, vende calzones, vende otro tipo de objetos que no son muy usuales y a muy buen precio. El anillo de agilidad se puede comprar en Villa Hurto por tokens, ¿de acuerdo? En el casino. Creo que son pocos tokens, muy fácil de conseguir. Y también podéis conseguirlo muy fácilmente. Para tener el brazalete meteoro, otro brazalete meteoro, se me olvidó deciroslo. Tenéis que mezclar. Es bastante más difícil. Dos anillos de agilidad y un oricalco. El oricalco es bastante complicado de coger. Pero en el juego, usualmente, pueden daros cinco oricalcos o seis incluso. Os dan bastantes oricalcos. Intentad, por lo menos, guardaros uno por si tenéis que ponerlo uno al héroe, ¿de acuerdo? Si tenéis ya el brazalete meteoro, que es la mini, y solo tenéis el ataque ejecutor de Yangus o el ataque relámpago del héroe, no hagáis otro brazalete meteoro porque no va a serviros para nada. Y la última cosa es las habilidades. Solo necesitaremos una habilidad mágica, que es aceleración de Jessica. Es una habilidad esencial para este tipo de batallas. Solo, bueno, es muy fácil obtenerla. Solo con tres puntos de destreza bastones la podemos obtener. Y se puede hacer todo el tiempo que queráis. Poned tres puntitos de destreza en bastones y lo obtendréis sin ningún... Ningún... ¿de acuerdo? A la primera. Vale. Es que hace esta habilidad. Esta habilidad aumenta la velocidad de los aliados turno por turno. ¿Qué pasa si tenemos más agilidad con los aliados? Esto significa que la velocidad aumentará más, progresivamente. Por ejemplo, si tenemos con un aliado 100 de agilidad y realizamos la aceleración, seguramente subirá otros 100 puntos. Digamos 200. Se quedan 200. Pero si tenemos 150 de agilidad y aplicamos la aceleración, puede que incluso suba a 300. ¿De acuerdo? Sube... cuanto más agilidad tenemos, la aceleración más efecto tendrá en nosotros. Por eso sirve mucho el brazalete meteoro y el pañuelo de mercurio, como bien he dicho. Y nada, vamos a pasar ya seguidamente a los lugares donde podréis matar a estos enemigos. Vamos a ello. El primer sitio será el Cementerio de Dragones. Esta zona se desbloqueará en cuanto hayáis destruido, parado los pies, a Jessica en Arcadia. Cuando ella está poseída por el bastón de Dolmagus, ¿de acuerdo? Y cuando la paséis, cuando consigáis de nuevo a Jessica, podréis acceder al Cementerio de Dragones como misión secundaria. Bueno, dentro de este sitio puede apareceros uno de los bichos que más experiencia da del juego, si no es el que más experiencia da. Un rey limo metálico que da 30.000 puntos de experiencia cada uno que matamos. Muy bien. A esta zona vamos a acceder aproximadamente subiendo de nivel desde el principio al 30, 31, 32. Aquí vamos a estar subiendo de nivel hasta el 36, 37, 38, incluso podemos llegar al 40. En esta zona es bastante fácil huir de las batallas porque los monstruos no son muy poderosos. Además, con el comando Intimidar a los monstruos tipo dragón, que hay muchos dragones de la familia dragones, podréis obtener algunas boñigas de dragón para fabricar buenos quesos, incluso de vez en cuando escamas de dragón. Y nada, es lo único que podéis obtener de este sitio. Como digo, va a ser un sitio nada más para subir de nivel para continuar la historia. En cuanto tengamos la Lady Ave, va a ser cuando vamos a subir de nivel de verdad. ¡Vamos a ello! Después de obtener la Lady Ave, podremos volar a la montaña de los Dimos. Una montaña que está justamente a la izquierda de la torre de Raidon. Muy fácil de acceder. Aquí habrán grupos de un limo rey metálico, dos limos reyes metálicos y un limo rey metálico con seis medulimos metálicos. La mejor forma o el mejor grupo que yo creo que sean son los dos limos reyes metálicos porque dan 60.000 de experiencia y son más fáciles que derrotar a un limo rey metálico que da 30.000 y los seis medulimos que cada uno da 10.000 de experiencia. Ese grupo contiene 90.000 de experiencia, pero es muy difícil acabar con todos los enemigos. En este sitio también podéis coger a los dientes de sable oscuros que se desactivan, se desbloquean después de que el raptor ne salga del mundo de la oscuridad, el raptor ne gordo, ¿de acuerdo? Podréis intimidarlos para que os den cenizas de santo, dan bastantes y muy a menudo. Además, los limos reyes sin metálico, ¿de acuerdo? Los limos reyes azules, verdes, tienen una pequeña proporción, pequeña probabilidad de que os dé corona de limo, un objeto muy, muy difícil de obtener. Hay una posibilidad bajísima, pero es la única forma de conseguir las coronas de limo. Vale, a esta zona le gusta a mucha gente, ya que aparecen todo este tipo de limos, pero ahora os voy a dar una zona, os voy a decir una zona que seguramente no conoceréis y para mí es la que más me gusta. ¡Vamos a ello! Ciudad Maligna, zona de las escaleras. Para que tengáis este sitio más remarcado es donde nos enfrentamos contra los dos megalodones después de derrotar por primera vez a raptor ne en forma bebé, en forma primeriza. Aquí solo podréis acceder cuando Neos haya sido destruida, ¿de acuerdo? Por el poder de raptor ne y haya sido al cielo, ¿vale? Es la única forma de acceder a esta zona. Después no podréis acceder nunca, eso es lo malo de esta zona, ciertamente. Lo bueno es que aparecen monstruos, muchos monstruos y muchos limos reyes metálicos. Aparecen grupos de un limo rey metálico con enemigos, dos limos reyes metálicos con enemigos y tres limos reyes metálicos sin nadie alrededor. Ahí por lo menos deberéis matar a uno, a un enemigo o a un limo rey metálico seguro y ganar mucha experiencia. Aquí debéis de estar por lo menos a un nivel alto, ¿vale? A un nivel 45 incluso más. Yo recomendaría nivel 46, 47 para poder huir de todas las batallas. Y nada, es el mejor sitio para mí por eso. Además tenéis una zona de curación y podéis volver a luchar contra los enemigos. ¡Fantástico! Vamos al último sitio. ¡A por él! Camino Dragobiano y Estrado Celestial. Este es un sitio que podréis acceder después de pasaros el juego. Y aquí aparecen grupos de enemigos de un limo rey metálico, seis medulimos metálicos. En el camino dragobiano, segunda planta. Son enemigos que os van a dar bastante experiencia, como digo, pero es muy difícil matar a seis medulimos metálicos. Seguramente podréis obtener 30.000 de experiencia solo con el limo rey metálico. Y otro sitio muy importante también es el Estrado Celestial donde aparecerán dos limos reyes metálicos. También en la segunda planta. Os voy a poner un vídeo donde los he encontrado, solamente haciendo silbido, los vais a encontrar muy fácilmente. Aparecen de vez en cuando, no tanto como la ciudad de la maldita, como la ciudad maldita de Raptorne, pero aparecen bastantes. Es un lugar muy, muy a tener en cuenta para esto, para subir de nivel. Además, en el Estrado Celestial os podréis encontrar Astro Duos Supremos y Trolls Gigantes, los cuales os pueden soltar simientes de destreza. Es una de las únicas formas que se puede obtener simientes de destreza. Y aunque es de las únicas, es muy poco probable que os la suelten, ¿vale? Y nada, aquí el último sitio para subir de nivel. Si tengo que quedarme en un sitio, ¿de acuerdo? Debe ser la Ciudadela Maldita. Pero si no podéis ahí, porque ya no podéis entrar. La Cima de los Limos, la Montaña de los Limos, es un sitio muy a tener en cuenta y a que todos, todo el mundo, la conoce. Y nada, vamos a pasar. Y antes de que acabe el vídeo, quiero daros las gracias a todos vosotros por ver el vídeo. Espero que os haya ayudado. También quiero, os pido que le deis a like, porque es un vídeo que me ha costado mucho tiempo a esto, prepararlo, también editarlo y me ha tirado sus horas. Y señor, también quiero que lo compartáis en vuestras redes sociales, así más gente podrá ver este vídeo. Y si os ha gustado mi canal, si os ha gustado, si os ha parecido entretenido, podéis suscribiros al canal aquí abajo en el link de suscripción. Y nada, por último, quiero pedir que disfrutéis de los videojuegos, porque es una de las mejores cosas que hay en este mundo. Venga amigos, hasta un próximo vídeo aquí, con Sword & Mark. ¡Adiós!